¿Qué tal amigos? Mi nombre es Víctor Romo y el día de hoy te voy a presentar a una de las artistas más emblemáticas del indie rock mexicano, Bratti. Jennifer Juárez, mejor conocida como Bratti, es una talentosa cantautora mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa. Su carrera musical comenzó a los 17 años y desde entonces ha logrado posicionarse como una de las voces más frescas y auténticas de la escena musical mexicana. En 2019, Bratti lanzó el sencillo Ropa de Bazar en colaboración con Ed Maverick, un tema que rápidamente se ha convertido en un fenómeno en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones y ganándose un lugar en las playlists de muchos. Desde entonces ha pisado algunos de los escenarios más importantes de México, como el icónico Vive Latino y el recientemente Tecate Pal Norte del 2024, donde su energía y estilo único la han consolidado como un referente del género. Este año, Bratti nos presentó su nuevo álbum 3, el cual ha sido muy bien recibido por sus seguidores. Actualmente, Bratti se encuentra de gira promocionando su nuevo material musical con fechas en Estados Unidos y México, y para los fans de Aguascalientes, la buena noticia es que se presentará el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Victoria, sin duda un evento que promete ser inolvidable. Y ya lo saben, no te pierdas la oportunidad de conocer la propuesta única de Bratti. Mi nombre es Víctor Romo y nos vemos en la próxima Ruta Musical. Víctor Romo.